Pedro Ferriz de Con y su editorial, en Central FM Equilibrio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, yo soy Dore Ferriz, estoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Con todo el despilfarro que hemos visto de la 4T, tenemos que volver a retomar el tema del avión, el avión presidencial no, no es un mérito el hecho de haberlo vendido, que como ustedes lo saben, pues es necesario para transportar al Ejecutivo a diferentes lugares. La idea del uso exclusivo de este aparato viene después de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente se ha utilizado un avión para los presidentes con la finalidad de darles seguridad, tanto al Ejecutivo como al país, como a toda una nación. Imagínense ustedes después de tanta guerra lo que podría representar que un presidente sufriera un atentado. Esto podría llevar al país a tomar una decisión de guerra. Ahora, con la otra, el avión también facilita su transporte y evidentemente le ahorra mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes pasan horas en el aeropuerto? No tienes que llegar tres horas antes, dejar tus maletas, que el avión despegue, que le den permiso, a ver si sí sale, a ver si no se cancela, a ver si te lo cambian por otro. Y luego encima tienes que aterrizar, esperar tu maleta, pasar un montón de papelitos, en fin. Realmente el transporte aéreo toma su tiempo. Cuando viajas en este tipo de aviones, te subes, bajas y te ahorras como seis horas fácil, ¿eh? Fácil. Ahora, es claro que el avión presidencial es también símbolo de autoridad. Es estatus. Es escenario. Es ver bajar al presidente de un avión que tenga este poder, que hable del suyo, de su dominio, de su fuerza, de su ejército. Tras la muerte de Blake Mora, la Cámara de Diputados, que en ese entonces la mayoría pertenecía al PRI, 242 legisladores, exactamente, y al PAN, 142 legisladores, se le invitó, se le exhortó al presidente en turno, al gobierno de Felipe Calderón, a renovar el avión presidencial, el presidente Juárez. Así se llamaba el avión. Porque ya era un avión muy viejo, imagínense, estaba fabricado en 1985. Y había dado servicio desde 1988. Básicamente así, a niveles más básicos, pues ya era una carcacha. Ya necesitaba cambiar el avión. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Porque el avión ya estaba muy viejito. Pero lejos de este discurso, que es objetivo, que es lógico, López Obrador lo agarra de su puerquito, como símbolo de abundancia y de riquezas y de excesos. Cuando no es así, es una necesidad del ejército y del presidente. Ahora, lo empieza a poner etiquetas, ¿no? Muy lujoso, ni Obama lo tiene. Y entonces empieza a embarrar a los mandatos anteriores, al PRIAN, ¿no? Al famosísimo PRIAN, que está para ahora ya lo traen como puerquito. Pero bueno, como lo compró el PAN y lo engalanó el PRI, pues es su culpa. ¿Y quién lo jodió? Pues morena. O sea, vamos a ponerlo así de claro. Le echaron todas las ganas. Dos mandatos y el tercero, tin, 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 lo rifó, lo minguñó, lo rentó para 15 años y bodas y finalmente lo logró vender. Por donde ustedes lo quieran ver, a nivel lanas, son pérdidas. El enganche, el financiamiento, el hangar, porque tenemos que hablar del hangar. El hangar se mandó construir el desuso de la imagen del avión. Todo valió gorro con Andrés. Absolutamente todo. Les digo, la rifa, la renta, los eventos, lo desprestigió hasta que se cansó. Entonces, esta venta que hace a Tajakistán, que como analizó Braniff muy puntualmente en una de sus editoriales, es el país más pobre de las antiguas repúblicas soviéticas, de Asia, que encima mantiene al mismo mandatario desde 1994. Emomali Rahmón es justamente quien compra este avión y el TP-01 Boeing B787 Dreamliner. Y no sé si ya vieron la foto de Emomali bajando de la… A ver si la tienes, Jerry, bajando del avión. Se ve la opulencia, que es justamente parte de la idea, de la imagen de un presidente. El precio del avión fue de 1.658.684.400 pesos. Banobras compra el avión a la empresa Boeing en la cantidad de 114.6 millones de dólares y esto resultó en 42.7% menos del precio que la aeronave tenía en el mercado por tratarse de uno de los primeros aviones de este tipo. En aquel entonces, también déjenme por favor agregar esto, el tipo de cambio estaba a 13 pesos. Ahí está la imagen que les hablaba. Por favor, díganme, ustedes, si no les hubiera encantado ver a su presidente bajar en ese avión. Porque, por supuesto, es imponente. Encima le están bailando, ¿no?, en los costados. Y así se estrena el avión que era antes de nuestro país. Porque no era de AMLO, era de nuestro país. Ahora, les estaba hablando de esto de los costos, ¿no? Las adecuaciones que hizo Enrique Peña hizo o provocó más bien que el valor del avión ascendiera a 218.7 millones de dólares. De no haberse realizado este mal negocio, la aeronave pasaría en el 2027 a formar ya parte de los activos de la Secretaría de Defensa. Que se conforman mejor con un depita, ¿no? Un departamentito que casualmente compró, que clandestinamente solicitó un crédito hipotecario. En fin. Y esto aparte, esto, después de la venta del avión. ¿De dónde salió el dinero? Que no se nos olvide también que les estaba mencionando la construcción del hangar. Porque también tuvo un costo, porque el avión que había antes era más pequeño. Entonces, se tuvieron que hacer adecuaciones. Y se hizo un diseño increíble para el hangar del avión presidencial. Que, por cierto, este diseño fue hecho o realizado por el mismo diseñador que hizo la Casa Blanca de la Gaviota. De su costo original, subió al 70%. O sea, el hangar ya tenía un costo, subió al 70%, igual que el Tren Maya, que las obras como se las gastan, y llegó a tocar los 1,182 millones de pesos. Solamente por el diseño se pagaron 60 millones de pesos. Nadie habla del hangar. Vamos, ustedes súmenle. ¿Quién creen, ustedes, que iba a sacar el gasto con la rifa o con la venta? O díganme, por lo menos díganme, si ustedes creen que iban a sacar el costo del avión así. Claro que no. Todo lo que ves en el avión es pérdida. Y ahora que venga este nuevo mandato, se va a tener que hacer una nueva compra, ¿no? Porque el presidente que vaya a entrar va a decir, y mi avión, yo necesito un avión, se va a comprar nuevamente. ¿Cuánto le va a costar? Bueno, ahorita, un Boeing de esas dimensiones y esa capacidad cuesta 293 millones de dólares. Pelón. Es decir, va a haber que darle una chaineada por dentro, que tendrá otro costo. A ver si puedo leer esto. 5.127.947.997 pesos mexicanos. Esos son 293 millones de dólares en pesos. Lo voy a repetir. 5.127.947.997 pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy. Que va a subir el dólar, por supuesto que va a subir el dólar, porque vendrá una crisis. Y probablemente esta cifra que les estoy dando, pues aumente mucho más, ¿no? Ahora, vamos a ver en cuánto se vendió el avión. En 684 millones. Hay una diferencia enorme, ¿no? De 4.443 millones, 947.997 pesos. Esa es la pérdida del país. Y no estamos contando ni las horas de hangar, ni los mantenimientos, ni el tiempo que se quedó ahí empolvado. La diferencia entre el avión que compró Félix P. Calderón, que después arregla Enrique Peña, que se malvende y que se tendrá que comprar uno nuevo, nada más eso en su totalidad, la diferencia es de 4.443 millones. Pura pérdida, pura pérdida. A mí me resulta increíble. Pero bueno, en fin, yo quería platicar con ustedes sobre este tema y gracias por permitirme hacerlo. Soy tu amiga Tore Ferguiz y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho. Y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente. Y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Doris Ferriz, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.